El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. La promesa hecha por Dios a Abraham en el Génesis, capítulo 17, que le iba a dar un hijo con su esposa Sara. Se ha retrasado. Abraham sabemos que pensando en ese hijo que Dios le había prometido, se metió con la esclava y nació Ismael. Pero vemos ahora, en esta primera lectura, que Abraham espera a la puerta de la tienda. Y se nos narra en esta primera lectura una aparición de Dios, acompañado de dos hombres, que según el Génesis 19, versículo 1, son dos ángeles. Muchos padres de la iglesia han visto en estos tres personajes y en la adoración única de Abraham un anuncio del misterio de la Trinidad. Dios, en esta aparición que hemos leído hoy, reitera a Abraham la promesa de una descendencia con Sara. Sabemos que Sara, esta anciana, la matrilla está seca, pero Dios le promete una descendencia con esa mujer. Donde no hay vida, va a salir vida. Donde está una matriz muerta, seca, va a salir vida. Y además, si se fijaron que al final de la lectura, de la primera lectura, le marca la fecha de cumplimiento. Le dice, dentro de un año. Esta esperanza de Abraham, contra toda esperanza, le convierte en padre de los creyentes y en modelo de creyentes. Sin embargo, cuando se cumple la promesa que nace de Abraham y de Sara, de la matriz muerta, nació Isaac. Pero Isaac todavía no agota la promesa, porque la promesa del Hijo se realizará en plenitud en Jesucristo, que es el Hijo que Dios nos envía para salvarnos, para salvarte a ti, para salvarme a mí. San Pablo, en la segunda lectura, dice, Ahora me alegro de sufrir por ustedes, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro. Pablo, asignándome la tarea de anunciarles a ustedes su mensaje completo. Para animar a los colosenses a participar en los duros trabajos del Evangelio, Pablo muestra su alegría de sufrir por Cristo y por la iglesia, por los cristianos. Eso forma parte de su misión y de su condición de estar identificado con Cristo, fiel a Cristo. Él no completa porque fuera incompleta en sí la obra de Cristo, sino porque cumple de una de sus demandas, que es la incorporación personalizada a ella. El que quiera, dice Jesús, tome la cruz y me siga. Y eso supone asumir los sufrimientos que conlleva la evangelización. En esa misión desvela el gran misterio de la llamada universal a la salvación que hace posible Cristo, la verdadera esperanza del mundo. Y en el Evangelio nos encontramos a dos hermanas, Marta y María. En su sencillez, el relato es elocuente. Nos habla de la normalidad de Jesús. La acogida de Marta supone que conocía al Maestro. Su afán en el servicio deja suponer que Jesús no entra solo en casa. Sino acompañado de sus discípulos. Por otra parte, las palabras de Jesús parecen que no se dirigían solo a María, sino a un grupo más amplio de oyentes. De esta escena se han destacado siempre las palabras de Jesús a Marta, que no descalifican su actitud de servicio. En el Evangelio, Jesús vino a servir. Hay que discernir, la escucha de la palabra de Dios es prioritaria, porque ese es el servicio más importante que ha de ejercer el discípulo. Ambas hermanas encarnan dos dimensiones del discipulado. Escuchar la palabra de Dios y el servicio. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Dios nos está hablando hoy de la hospitalidad, de la acogida a distintos niveles. Él, el mensaje de los textos bíblicos de este domingo. El salmo responsorial nos presenta a un Dios acogedor del hombre, al tiempo que nos avanza el requisito para ser su huésped, para entrar y morar en su tienda. Y estas tres lecturas con el salmo que hemos escuchado este domingo, nos presentan a un Dios que busca ser acogido en la tienda del hombre, que es el corazón del hombre. Ya hemos visto que Abraham, acogiendo la presencia misteriosa de Dios en esos tres hombres que se presentan en su casa, por lo que fue bendecido con una descendencia que perpetuaría su nombre. En el Evangelio, Jesús es acogido por unos amigos, Lázaro, Marta y María. Y en la Carta a los Colosenses aparece como Pablo, ejemplo de todo discípulo y apóstol, acoge a Jesús en su corazón, la auténtica morada que ansía el Señor, tu corazón. Sintonizamos verdaderamente, muchos de nosotros, sintonizamos más fácilmente con hacer cosas, con el activismo. Siempre hay gente, habemos gente que no entendemos, por ejemplo, la vida contemplativa de las hermanas Clarisas, dice, ¿para qué están ahí solo rezando? ¿De qué sirve eso? Entonces, normalmente, nos identificamos o sintonizamos más con hacer cosas que con la inactividad, entre comillas, de María, de contemplar a Jesús y de escuchar su palabra. Pero así de sorprendente es el Evangelio. Dice Jesús en el Evangelio, María ha escogido la mejor parte. Sin duda, Jesús no descalifica el servicio de Marta. Era una forma de expresar su amor al Maestro, afanarse para prepararle las cosas a Jesús. Pero lo que se nos dice en el Evangelio y lo clarifica, advirtiendo sobre la necesidad de discernir los valores y las prioridades. No se trata de introducir divisiones entre oración y acción. Una vida cristiana sin oración es una vida cristiana profundamente débil, imposible, diría yo. Y una vida cristiana sin acción, sin compromiso, es una vida cristiana alienada, también imposible. Si no de clarificar ambas cosas, de discernir valores y prioridades, una acción alimentada en la contemplación y una contemplación verificada en la acción. Marta se afanaba por la alimentación de Jesús, olvidando lo que dijo Jesús, yo tengo otro alimento, a ser la voluntad del que me ha enviado. Se preocupaba solo por el pan, olvidando que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya en otra ocasión, ante las pretensiones de algunos familiares, Jesús introdujo una aclaración importante. Una aclaración importante. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y en la misma línea, la alabanza de una mujer que una mujer hizo de su madre. dichoso el seno que te llevó. Pero Jesús responde, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios. Y es que necesitamos escuchar la palabra de Dios y meditarla para no olvidarnos de Dios. Necesitamos ese momento contemplativo para proveernos de la verdad que no se improvisa para no andar vacío de criterios o con criterios vacíos para que nuestra actividad no nos deshaga ni nuestro servicio acabe en servilismos. María escogió la mejor parte, pero no la parte más fácil, pues quien se decide a escuchar a Dios de comenzar por aceptar silencios profundos porque la voz de Dios no es compatible con ciertos ruidos. Y eso no da miedo. Y por eso nos quedamos con palabras vanas, quizás bonitas, halagadoras y hasta piadosas, pero no salvadoras, no nos salvan. Jesús nos dice que es la mejor parte escuchar su palabra porque desde ella se clarifica y adquiere calidad nuestro ser y nuestro quehacer, es decir, nuestra vida. Por eso no hay que olvidar que el personaje central es Jesús, palabra encarnada de Dios, un Jesús profundamente humano que se deja querer, que acepta la invitación de unos amigos y que busca ser hospedado, acogido. Mira, nos dice el Apocalipsis, que estoy a la puerta llamando, si alguno me abre, entraré y cenaré con él para seguir con su misión, evangelizar la vida. Esta palabra de hoy, de este domingo, nos pide que nos acojamos al Señor. ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Y también nos invita a que acojamos al Señor, escuchando su palabra y poniéndola por obra. Quiero dejarles algunas preguntas para que durante este día y durante la semana la reflexionemos. La primera pregunta es ¿priorizo en mi vida la escucha de la palabra de Dios? ¿Es prioridad en mi vida escuchar la palabra de Dios? Segunda pregunta ¿es la palabra de Dios quien impida mis servicios? y la tercera ¿soy hospitalario para ayudar para acoger al que lo necesita? Te damos gracias a Dios de este domingo porque nos regala estas lecturas y esta celebración importante para nuestra vida. que esta palabra nos ayude a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Continuamos nuestra celebración nos ponemos de pie y hacemos juntos el credo. ¡Gracias!